y este es mi top 5 tuesday saludos amigos de vacation no llegamos a los fiordos aquí en alaska llegamos hasta que chicane y hemos tomado un excursion nos trajeron hasta este lugar espectacular y hermoso en ese avión que está a mis espaldas de verdad que la experiencia de verdad que es indescriptible quiero que vean que lo que vean tenga un poco desde verdad la visión que yo estoy teniendo aquí para acá conmigo venga miren que brutal se ven los fiordos aquí estuvimos aproximadamente unos 45 minutos volando y aterrizamos aquí nuestro piloto nos ha tirado el avión aquí mismo miren miren qué brutal ha instalado ahí está mi familia aprovechando para hacer fotos bueno gente llegamos ahora a juno realmente llegamos hace ratito pero ahora fue que me debería llegar hasta el pueblito estuvimos haciendo la excursión para visitar lo que es el glaciar herbert en aquí en juno miren que culo está el polvito aquí para que tenga unidad esto es un polvito bien pequeño viven tres mil personas solamente ahora mismo hay un cable cart que lleva tanto para la montaña para tener una pista bien bien bonita todo lo que es esta área de juno al área de alaska cogimos el helicóptero hasta el glaciar herbert que estuvo brutal este pero nada la experiencia brutal poder caminar sobre un glaciar cuando cuando el helicóptero aterrizó allí nos sentimos que estábamos llegando a la luna realmente porque era bellísimo pero nada quiero explicarles un poquito acerca de la logística de esto acá hay un montón de tours como les dije donde puedes ir a ver ballenas puedes ir hasta el glaciar que hay un mirador para que ellos que estén buscando algo más relax también pueden hacer esa tienen esa opción y por aquí hay muchas tenditas muchas áreas para hacer compras la gente está comprando el salmón ahumado gran variedad de salmón son los intereses son los intereses son los intereses Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Saben gente, estamos aquí en Vacation Mode desde Ketchikan en Alaska. Bye.